Hoy sé, hoy sé la vida es un momento Y el precio más caro por lo tanto es mi tiempo Estoy a tiempo de luchar por lo que quiero Que si quiero puedo pero debo hacer por ello Hoy sé, hoy sé, que no hay calor sin frío Y no hay frío sin calor y por eso quiero dolor Que el amor no es todo y es de todos engañárselo No pienses en dárselo, dárselo Hoy sé, hoy sé, que no basta con pensarlo Hay que trabajarlo para tener algo Y no es más quien más sabe alardear Es más quien más pueda demostrar Y demasiados creen tener tanto Lo importante es saber cuánto Necesitas pa' evitar llantos Ser consecuente con todos tus actos Me cuesta tanto admitir Que forma parte de mí Hoy sé, hoy sé, hoy sé que quiero de mí No alcanzas a distinguir Que es lo importante de ti Hoy sé, hoy sé, hoy sé que esperas en ti Hoy sé, hoy sé, que madre me quiere Pero no siempre sabe lo que me conviene Que para aprender y comprender hay que probar Y que hay cosas que es mejor ni aprender ni probar Que el dinero es mentira, no lo ves Que lunes o viernes solo son hombres Que todo está en la mente, no lo crees Que el llorar también es cosa de hombres Hoy sé, hoy sé Tienes cuento con mi mano Ya tengo muy claro a quienes lo quiero a mi lado No voy a perder el tiempo con quien no merece Ni un segundo de mi mundo Ni un segundo de mi enfado Y está claro que el dinero no crece en los árboles Espero no sufrir siempre cada fin de mes Y es que no crees lo que te dicen Hasta que lo vives tú Hoy sé que todo es cuestión de tiempo y de actitud Me cuesta tanto admitir que forma parte de mí Hoy sé, hoy sé, hoy sé que quiero de mí No alcanzas a distinguir que es lo importante de ti Hoy sé, hoy sé, hoy sé que esperas de mí Hoy sé, hoy sé, que mejor hoy que mañana Y que la envidia te destruye como nada Que la circunstancia pierde ante la actitud Y que nunca es pronto para cuidar tu salud Que es imposible, gustar a millones Si un par de cientos te toquen los Hoy sé, hoy sé, en la calle o en la escuela Solo se aprende si usas tu cabeza Hoy sé, hoy sé, que el dolor de perder Crea rabia y sin freno Es como el keroseno que no sirve de nada Vivir en el ayer satisfecho por lo hecho Pero volveré a caer y volveré a levantarme Como siempre trataré de pensar y ser consciente Hoy sé, hoy sé, hoy sé, que todo tiene remedio Sonrisa, constancia y fuerza harán imperio Me cuesta tanto admitir Que forma parte de mí Hoy sé, hoy sé, hoy sé, que quiero de mí No alcanzas a distinguir Que es lo importante de ti Hoy sé, hoy sé, hoy sé, que esperas de mí Me cuesta tanto admitir Que forma parte de mí Hoy sé, hoy sé, hoy sé, que quiero de mí La cantación Ya, hoy sé, hoy sé, he